Se puede hacer obras como lo demostramos, creo que el común de la gente de Fran sabe que esta comuna o esta gestión siempre se identificó con las obras en la localidad, así que no hemos parado en estos años y medio que ya llevamos de pandemia, no hemos parado más allá de alguna quincena que no hemos podido hacer nada por el cierre total que hubo, pero después de una vez que pudimos retomar, se comenzaron, se siguieron haciendo todas las obras que se están haciendo en este momento. ¿Eprellas, por ejemplo? Sí, bueno, hay obras importantes de mucha magnitud, que es el nuevo corralón comunal, que bueno, ya estamos en los últimos pasos antes de la habilitación definitiva, ya se están haciendo solamente las cuestiones eléctricas y la parte de oficinas que son las que restan terminar y una vez que terminemos con eso ya nos estamos trasladando al nuevo corralón, que es en la zona sureste de la localidad, vamos a transferir toda la maquinaria, bueno, todo el taller que ya está trabajando el taller allá. ¿Tiene una dimensión de qué cantidad de metros cuadrados cubiertos, aproximadamente? Mirá, te hablo de 28 por 56 en el lugar donde van todas las unidades de nuestras máquinas y después el taller es un alero que se va al lado que también va por el 56 y 10 metros de ancho, así que tendría que sacar el número después, bueno, viene toda la oficina, la parte del lavadero de las unidades, o sea, estamos hablando de casi una hectárea en el terreno que se adquirió por la comuna, así que muy conforme con esa obra. También estamos adelante con un canal importante que es el Canal Sur, que va a ser el que drene toda el agua del reservorio, que estamos hablando de una obra de más de 15 millones de pesos en la primera etapa de la obra, por supuesto que una etapa, son varias etapas para llegar a lo que va a ser el Canal Fran San José donde ese agua va a drenar, por supuesto que seguimos con el tema de pavimentos, hoy justo hoy estamos empezando Calle Urquiza, entre Los Andes y Telmo Albrecht, una cuadra del último sector que nos queda del plan de pavimentos, de un plan de 55 cuadras, que bueno, faltan realizar algo de 12 cuadras aún, y ya estaríamos, estamos bastante bien en la ejecución de la obra, gracias a Dios, estamos un poquito más avanzados de lo del cobro de la contribución de mejora que se hace para los contribuyentes, así que seguimos, por supuesto, con todo lo que es los planes de vivienda, de los planes de viviendas comunales, estamos tratando también de conseguir unos 5 planes de vivienda de FONAVI que fueron ya firmados con la provincia de Santa Fe para la ejecución en el corto plazo, bueno, y hablar de todo lo que es contribución hacia las instituciones, tanto educativas como sociales, las religiosas, que también estamos apoyándolos a cada una de las instituciones para que puedan ejecutar las obras en sus instituciones, así que, sí, se hizo un trabajo muy fuerte en obra en esta gestión, así que vamos a seguir, esperemos. Bien, hay un tema que no es menor y tiene que ver con FIMA, este lugar de tratamiento que tienen ustedes de los residuos. Oportunamente, habían rubricado un convenio con el gobierno de la provincia para tratar residuos incluso industriales, no solo domiciliarios. Y yo me acuerdo que me había tomado el atrevimiento de preguntarle si se sostiene, teniendo en cuenta la enorme cantidad de gente que trabaja allí en el reciclado de la basura, ¿esto sigue por ese camino de autosostenerse, lo tiene que subsidiar la comuna? Primero que una decisión de la comuna ya de muchos años atrás de hacer un relleno sanitario justamente con tratamiento de residuos y la recuperación y, por supuesto, la venta de los residuos que se puedan recuperar. Eso es una decisión que ya viene tomando la comuna hace más de 20 años. Primero en la separación domiciliaria, por supuesto, un trabajo muy fino en lo que es en cada uno de los vecinos que hagan el trabajo. Y segundo, ya parte de la decisión lógica de hacer el tratamiento con la separación de cada uno de los residuos en in situ y después en el lugar de FIMA. Nosotros ahí estamos hablando de unos 14 operarios que tenemos que realmente hoy se puede hablar de un sustentamiento casi del 100% porque, bueno, se vende, por supuesto, todo lo que se recupera, sea vidrio, plástico, nylon, bueno, hasta leche en polvo de las industrias que también caen en los residuos. Todo lo que se pueda vender se vende y eso ayuda a la sustentación de FIMA. Hoy, a la vez, hemos recibido también una habilitación de ciertos códigos de residuos industriales no peligrosos que nos faltaban para poder recibir de otras empresas que nos pedían. Así que estamos hablando de también unos nuevos, se incorporan unos nuevos residuos que antes no podíamos tratarlo y ahora lo vamos a poder tratar y, por supuesto, también se van a poder vender a las distintas empresas que buscan esos residuos. Así que eso va a mejorar aún más la rentabilidad. Seguro. Javier, y la última sobre este tema. ¿Y estas 14 personas que trabajan allí son empleados de FIMA, son empleados de la comuna, son comunales? Comunales. Y algunos, muy pocos, tenemos con la cooperativa de trabajo que, bueno, llevan un proceso a veces de adaptación hasta que nosotros veamos que estamos en condiciones de tomarla y muchas veces se contratan los trabajadores de la cooperativa de trabajo que están ahí. Así que habitualmente se hace ese procedimiento. Se contrata a la cooperativa, la cooperativa nos provee de algunos empleados y una vez que nosotros vemos que están capacitados para seguir trabajando, se contrata el empleado por la comuna. Muy bien. La última tiene que ver con esta pandemia que nos golpea a todos los que somos, a todo el mundo, pero en particular a los habitantes de localidades chicas donde nos conocemos, los vecinos, donde dejan de ser un número para tener un nombre y un apellido y nos duele porque es un familiar, un primo, un amigo, un vecino. Pero, ¿los números son tan alarmantes aquí como en San Carlos? ¿Cómo, digo, no escapan a las generalidades de la ley? No, seguro, no escapan. Tal vez tenemos algunos casos menos, por supuesto, que por el tamaño de cada una de las localidades. Pero, bueno, nos hemos encontrado con un... Se han levantado mucho los casos en la última semana. Veníamos bajando y, lamentablemente, volvimos a crecer en la última semana. Tal vez, bueno, un montón de causas de relaciones un poco a la libertad que la gente empieza a tener porque se empieza a relajar por el tema que tal vez porque se vacunaron, porque ya hay más cuidados y, no obstante, se han incrementado los contagios. Hemos tenido también, lamentablemente, algunos fallecimientos. Hoy tenemos algunas personas internadas, tanto en la localidad de Fran como en la localidad vecina de Esperanza y de Santa Fe. Y, bueno, estamos padeciendo lo mismo que se padece en la región. Y, bueno, estamos, por supuesto, pidiéndole a la gente que continúe con los cuidados, continúe con el distanciamiento, el uso del barbijo, el lavado de las manos y todo eso, porque realmente, más allá que estén vacunados, no quiere decir que no se van a poder contagiar. A todo esto, en el medio de toda esta angustia que provocan las muertes o las situaciones delicadas de salud, hay otro sector muy angustiado porque no puede trabajar con la normalidad que lo venía haciendo, porque sus ingresos cayeron estrepitosamente. Hay disposiciones provinciales y nacionales que ustedes están obligados a cumplir. Pero también, digo, hay algún mecanismo que ha implementado la comuna de Fran para, no sé, posponer el pago de algún impuesto, subsidiar a aquellos trabajadores que le están pasando mal, dar alguna suerte de crédito a tasa un poquito más baja. Sí, intentamos, básicamente, como te decía antes, intentamos siempre tratar de que la gente pueda trabajar. De eso de subsidiar, te cierro, pero te subsidio, no es la mecánica de una comuna como la de Fran. La intención es siempre tratar que puedan abrir, siempre hemos buscado las soluciones por ese lado. Por supuesto que hemos exceptuado de algunas tasas como el DREI o la tasa general de inmuebles, pero hemos tratado enseguida de que vuelvan a trabajar los gimnasios. Lo que nos queda, por supuesto, son los que más dramáticos están, el tema de los salones de fiesta que evidentemente no pudieron reabrir y que, bueno, se buscaron la intención de cambiarlo hacia como un tipo de comedores o que eso sí están habilitados. Pero, bueno, son las actividades, básicamente, económicas que más han sufrido porque el resto de la industria, de los eventos, bueno, los eventos sociales, por supuesto, no pudieron volver, pero el resto de todo lo que es gastronómico y eso se pudo abrir y más allá que tengan una restricción horaria con las 24 horas o las 23 horas que puedan entrar hasta las 24 horas para cerrar sus locales, pudieron retomar la actividad. Por supuesto que no es fácil, estamos evaluando todos los días a ver de qué manera ayudarlos, ayudar a todas las personas que hoy no puedan trabajar, pero básicamente se han minimizado, pero casi al 1% tal vez de la población que hoy no puede estar trabajando normalmente. Así que, gracias a Dios, podemos decir que un pueblo más allá que es un pueblo industrial con muchas empresas que nunca han parado, nunca han frenado la actividad y eso genera que también las otras actividades puedan seguir trabajando. Así que, hoy, lo hemos hablado en esta semana, ya creemos que casi estamos haciendo la vida normal, más allá que, como te digo, el no poder festejar un cumpleaños de 15 o un casamiento, eso es lo que genera hoy el único inconveniente que tenemos.